Mariana y Parrea en Contenedor Big Ben de Juguetón. ¿Qué tal, Calli? Bueno, pues el señor Jorge Garralda va directo a la Bella Juguetón y quiero saber quién lo va a acompañar una vez que haga su donación ahí en el contenedor. ¿Con quién estás, Mariana? Pues fíjate que en este momento nos encontramos con la guardería Cuadritos. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va? Bienvenido. Pues fíjate que estamos aquí con muchos pequeñitos, como puedes ver. Qué bonito ver qué niños traen un juguete que saben que regalarán a otro niño. Yo creo que es el sentido de compartir, ¿no? Se encuentra conmigo Gisela Jaqueline Pérez Hernández, directora de esta guardería. Bienvenida, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por participar. Es nuestro tercer año consecutivo que estamos participando, Guardería Cuadritos y Colegio Salvador Díaz Mirón. Hacen la colecta con todos los pequeñitos. Claro, todos los papitos nos apoyan con un juguete para participar. Perfecto, pues obviamente esta es una muestra simbólica de todos los juguetes que traen. Agradecerles inmensamente por todo el cariño que aportan a Juguetón, toda la dedicación y el compromiso de esta gran campaña. Y bueno, chiquitos, digamos adiós a la cámara. Todos, digamos, adiós. Arriba su juguete. Bien. Muchísimas gracias, guardería, cuadritos y por supuesto al Colegio Salvador Díaz Mirón. Una cosa más, yo les recomiendo que corran al contenedor, dejen los juguetes y alcancen al señor Jorge Garralda en la Villa Juguetón, porque de seguro va a estar haciendo travesuras por allá, ¿o no, Mariana? De hecho, totalmente. ¿Ya están listos para la Villa, niños? Sí. Yo creo que algunos ya saben de qué se trata la Villa, algunos otros no, pero ahorita lo van a descubrir, Calle. Mariana, ¿qué vamos a hacer con nuestro jefe Garralda? Que él siga disfrutando, Calle. Y nosotros también de este lado estamos disfrutando, ¿o no? Claro que sí. Se encuentra con nosotros Carlos Quirarte. ¿Cómo está, señor Garralda? La verdad es que estamos nosotros muy contentos y emocionadísimos de traer nuestro granito de arena al juguetón. Sinceramente, es que el ambiente está padrísimo aquí afuera. Estábamos echando el bailongo, quemando pista, porque de eso se trata, ¿no? De quitarnos el frijito. Por supuesto, claro. Oye, y tú vienes muy bien cargado de juguetes. Pues sí, son... Mire, la verdad es que aquí no hay cantidades, no hay tamaños. El chiste es colaborar con estos 17 millones de sonrisas que queremos que este próximo 6 de enero se hagan realidad en México. Ya lo hemos logrado durante tantos años. ¿Por qué no volverlo a hacer? ¿Por qué no ser parte del cambio en México? Y yo creo que el cambio comienza desde los pequeños. Si ellos se dedican a lo que vinieron a este mundo, que es a estudiar y a ser felices, pues ya están del otro lado, ¿no? Perfecto. Recordarle a toda la gente que puede llevar su juguete a cualquier parte de toda la República. Es decir, acérquense a la local más cercana de TV Azteca y de esta manera van a poder participar en Juguetón. ¡Ay, mi Guadalajara, hermosa! Fíjate, muchos años yo estuve allá en la ciudad de Guadalajara y la verdad es que también me tocó hacer parte de la organización del juguetón allá en mi bonita Perla Tapatía. Y la verdad, Guadalajara siempre se mocha, así que no nos dejen mal. Y pues todas las locales de la República, bien lo dices, no hay pretexto. Solo por estar acá en la Ciudad de México, pues aquí se ve más bonito porque ya sabes, está la Villa Juguetón y todo, pero en las locales también podemos hacer felices a miles de niños. De eso se trata. Muchísimas gracias. Carlos Girarte, yo creo que en este momento hiciste un comentario clave. Quienes estuvimos en televisores locales, y Mariana también no me dejará mentir, se hace una labor titánica, pero es importante que la gente que vive en esos estados de la República se acerquen a su TV Azteca más cercano para así poder repartir más juguetes en todos los rincones de nuestro país. Es bien padre, porque aparte, obviamente, en el estado en el que se entregan es donde se reparten los juguetes, porque la logística tiene que llegar a cada rincón de nuestro país. Exacto. Y entre más juguetes lleguen, pues obviamente los chavos de los estados en donde llega la señal de TV Azteca serán más felices. Y eso es un regalito de la gente para la gente, que es lo más importante. Nosotros solo somos los intermediarios. Muchísimas gracias, Carlos Girarte, gracias por tu aportación a Juguetón. Y bueno, pues sabemos que el público de Ben a la Alegría está muy al pendiente de todo lo que sus conductores están realizando para juntar estos juguetes y venirlos a traer aquí a la Villa Juguetón, al contenedor Big Ben. Mientras tanto, en contenedor se encuentran otros grandes aliados de a quien corresponda, y Mariana y Parrera no me dejarán mentir. Exactamente, Calli, y tú lo mencionas de manera perfecta, se trata de aliados, no solamente de Juguetón. Es decir, durante ya bastante tiempo, durante todo el año, ellos nos apoyan de diversas maneras y tal vez hasta la gente ya los ubica. Se trata del Colegio de Profesionales en Derecho. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran? Pues bueno, en esta ocasión vienen apoyándonos por parte de todo este equipo de trabajo con juguetes, ¿cierto? Se hicieron una colecta dentro de ahí del Colegio de Profesionales en Derecho. Es correcto. Como todos los años, Jorge, aquí apoyando con esta noble causa. Como podrán ver ya algunos de los abogados, traen a sus hijos para que sigan viendo este espíritu y este apoyo que da la televisora y que crezcan con esa idea y continuemos apoyando como todos los años. Pues agradecerles inmensamente, de verdad, de todo corazón, a nombre de todos los niños que recibirán estos juguetes. Manuel Martínez, olvidé decir tu nombre. Manuel, tú, por cierto, de hecho, tú siempre estás aquí en A Quien Corresponda, ¿no? Brindando atención a toda la gente. Así es. Por fortuna nos invitan a que apoyemos con apoyo jurídico, lunes y jueves, de abogados. Nos invita el programa y aquí estamos con gusto y ahora en esta ocasión con los juguetes. Y también agradecer a Arturo Belmón Martínez, presidente del Colegio de Profesionales en Derecho, que siempre está también aquí con nosotros acompañándonos. En esta ocasión no pudo estar, pero trae a todo su equipo a nombre de él, ¿verdad? Gracias, chicos, de verdad, muchísimas gracias por este apoyo. Muchas gracias, Colegio de Profesionales en Derecho, de verdad. Y bueno, pues corran a dejar sus juguetes ahí en el contenedor Big Ben y corran a la villa también, que se la van a pasar muy bien. Ya vieron, señor Garraldo no se quiere regresar al foro porque se la está pasando bomba ahí en la villa Juguetón.